Bien, no es suficiente amigos, hagamos otra llave ahora de nivel secundaria Ahora vamos a hacer un corazón en forma de llave y nada más Es más, hasta le podemos poner su candado Sí, sí, vamos a hacerlo entonces Primero hacemos el corazón Ya que lo tenemos hecho, le vamos a robar este cero Este mismo corazoncito Ajá, ahí está, puede ser más abierto pero la cuestión es que se vea como el corazón Y enseguida la línea Y enseguida esta línea, la otra línea que va y pega a esto Muy bien Y aquí vamos a darle lo demás Dale, ya le remarco Y hasta como por aquí va saliendo la llave Esa sí está un poco larga, va Ya que está larga de por sí Ahora ya la podemos remarcar otra vez Quede bien, bien derechita casi, casi derechita Y en esa parte sería la unión de la llave La llave maestra Se puede decir esto Sale Igual Baja En una forma de E Listo, ya detallado Ahora sí remarcamos esta parte del corazón Igual le podemos poner aquí Esta parte como si fuera resplandeciendo Nivel secundario Ya sabes que los chicos de secundaria Pues le ponen así Más crema a los taquillos Jeje Se quieren esmegar Listo Así Buena, eh Ahora vamos por el candado de una vez Así, miren, chequen Igual Ahora va a ser un corazón más grande Desde luego Ah, una pena Vieron Aquí Le vamos a poner Donde va a entrar esta llave Así Ahora aquí ya Vamos a hacerle Igual Va a ser de una forma de Vean, eh Y le vamos a poner Una carita kawaii Y el mismo candado En forma de corazón ¿Vieron? Que se abra la cerradura Y ahora igual Le hacemos el mismo proceso ¿Vale? Entonces esta se abre de este lado Al momento de que ya le Pones la llave Se abre así No le ponemos de nariz Porque la nariz Hace verse mal Al corazoncito Le hacemos nada más Un ligero movimiento aquí Que se da como si fuera Su nariz o su boquita Y así Terminamos Este gran dibujo De una llave Con su corazón Candado corazón Por de ahí Y así de sencillo Se hace Mis amigos Igual Los bordes Que estén así como Brillosos Y así de sencillos TARAN 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 Y el cual le puede dar Un poquito más De Estructura Se vale Se vale Se vale Con el de dulce TARAN Listo Cordellos Ya sabes Ya lo sabes Ahí está La llave Y el corazón Para que lo hagas Nivel secundario TARAN 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 UM